Buenas noches a todos, la libertad del alma es lo que se va perdiendo poco a poco cuando eres víctima de violencia. Por ello, el objetivo de mi propuesta es que las mujeres, adolescentes y niñas afectadas o en riesgo latente, se empoderen y vean soluciones que puedan ayudarlas a encontrar sus fortalezas y conocer sus capacidades. La problemática de violencia hacia la mujer ha crecido exponencialmente y el origen de la solución está en la familia, centro de formación de roles, hábitos y valores. Lo que la mujer necesita es más conocimiento de sus derechos y tomar conciencia de que es un ser tan valioso como cualquier hombre. Y por lo tanto, merece respeto, consideración y reconocimiento de méritos, así como el trabajo también pagado como el género masculino. Creo en el diálogo como medio de concientización y por ello propongo círculos de diálogo, conferencias y talleres que ayuden a las mujeres, adolescentes y niñas sientan la importancia de que sientan la importancia de cuidarse, de quererse, valorarse y empoderarse para construir su futuro con o sin pareja. Propongo que los talleres y conferencias sean impartidos de forma altruista por psicólogos, psicoterapeutas y médicos que donen una hora mensual para capacitar a la población, para capacitar a la población de mujeres, adolescentes y niñas y que los auditorios sean los centros culturales, escuelas públicas, privadas, que estos sean un foro de capacitación y concientización gratuita. Adicional a esto, que los docentes de las materias sociales y formación cívica y ética a nivel básico sean los encargados de contactar a los especialistas y en su espacio de trabajo promuevan la asistencia de las madres y las alumnas. Los temas propuestos son ¿Cómo fortalecer mi autoestima? ¿Formación de hábitos de colaboración en el seno familiar sin estereotipos de género? ¿Yo mujer merecedora de respeto? ¿Y cómo puedo aprender a respetarme? ¿Cómo aprender a decir no asertivamente? Construyendo mi proyecto de vida personal Construyendo mi proyecto de negocio Cambios en la adolescencia y en la menopausia Por lo anterior, exhorto Al gobierno del Estado de Quintana Roo A la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo Al Instituto Quintana Rooense de la Mujer Y a cada uno de los ayuntamientos A través de las comisiones de igualdad de género Para que en conjunto Lleguen las capacitaciones A cada rincón del Estado Comunidad Y a todas las escuelas públicas y privadas Del sistema básico De acuerdo a la ley de acceso a las mujeres A una vida libre de violencia Del Estado de Quintana Roo Es un daño social muy arraigado Pero nada es para siempre Y trabajando juntos, gobierno y sociedad Todo puede mejorar Gracias